¡Hey! Muy buenas a todos, aquí Buspeak trayéndoles otro video de la compilación de los mejores memes y pues bueno, espero que les guste y vamos allá. Quiero agradecer a Black Wolf por haberse convertido en miembro del canal y por sus dos super chats el día viernes en directo, así que ahora sí, vamos al video. ¿Qué hay acerca de la agresión física que he sufrido a causa de tu distracción? Te he advertido de antemano durante repetidas ocasiones que las esferas sufrirían una caída inminente al suelo. A través de un llamado de auxilio, solicito de su cooperación para ayudarme en mi situación. No me siento bien, de salud. ¡No mames! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! Tienes razón madre, usted me advirtió que la fuerza de gravedad tiraría las esferas gracias por hacerme entender con ese pequeño golpe de aprendizaje. ¡Y el pitado se me diste! ¡Para si te estoy diciendo! En efecto, usted puede observar cómo estoy transitando por el límite marcado para el peatón. ¡Detestable, canino! Si vuestra merced no tiene posesión de algún mensaje para que sea emitido, absténgase de emitir. En verdad, absténgase, cierre sus ojos y deje que su sistema encefálico empiece a emitir ondas delta durante un lapso adicional. Si no tiene nada que poner, ¡no ponga nada, güey! ¡No mames! ¡Al chile, güey! ¡Al chile! ¡No ponga nada, güey! ¡Duérmete otro rato! En un pueblo situado en Texas, elementos policíacos incautaron a un hombre de nacionalidad mexicana el cual transportaba un tipo de droga que genera dependencia fácilmente. Dicho cargamento provenía de Reynosa, Tamaulipas, el sujeto previamente mencionado, sonido incómodo generado por una flema en la garganta. Sinceras disculpas, Phil. Dicha conductora continúa ahogándose con la misma sustancia. Les pido perdón, el representante de protección del país norteamericano está a punto de fallecer. Mencionó que aproximadamente 100 kilogramos de metadadinas. Un sonido que parece proveniente de algún tipo de demonio. Correcto, acabo de tragar mi fluido. Disculpen, se marnad. Se marnad. En efecto, voy a degustar tu delicioso aparato reproductor femenino. Ha perdido por completo su funcionalidad la extremidad inferior del implicado apodado mameito. Acudan a mi ubicación, pero exhibiendo el rostro diríjanse a tener un combate con mi persona descientes de una ramera. Descendientes de una ramera. Venir, venir a por mí, pero con la cara destapada, ¿eh? Desplázate vigorosamente, cuadrúpeda canina, desplázate vigorosamente. Por supuesto, persona madura de género masculino, es la fecha establecida para el consumo propio de fruto rico en potasio. No, de ninguna manera. Es una penetrante emanación volátil expedida por un cuerpo fecal que tiene la capacidad de llevar a la inconsciencia a quien lo perciba. Esta es la realidad que se rige por ingresos económicos, poder adquisitivo, efectivo. Procúrate retener conocimiento acerca de adquirir riquezas o valores usados como medio de pago legal. ¡Giu! ¡El mundo es dinero! ¡Dinero! 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 ¡Mis ataques cómodos de dinero! No lo puedo creer. ¡Qué sensación desagradable! ¡No mames, qué asco! ¿Qué tal, Alfredo? De antemano, buenas noches. El motivo de mi comunicación hacia tu persona es para solicitar de la manera más amable un declive en tu comportamiento. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Me casó con una... con una galleta... ¡Ay! ¡Frey, ¿cómo te quedó ahí, hijo? ¡Ojo, Alfredo! ¡Cómo se llama! ¡Esto va a tocar contigo, güey! ¡Esto va a tocar contigo! ¡Ay! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah, Alfredo! ¡Qué es lo mejor! Una persona enorgulló deliberadamente mi lunch típico mexicano preparado con bolillo. ¡Ay, Dios, saco, mi amistad! Puedo asimilar que por ocasión continua me dirigiré al mismo paradero del antecedente subsiguiente. ¡Oh, Dios mío! ¡Ahora vamos de nuevo! Quiero mandar un saludo a Fitness Analytics, también a Charlie de Todo y Más, también para Isaac Bernabé, y también por último a Josué Nicolás Pérez Hernández, que le mando un saludo hasta Puebla, que ahorita ya me imagino que ya habrá regresado. Y también para el Chormis Goku 20, para Will Smith y para Eddie Cruz López, así que pues cuando quieran un saludo o también quieran que les ayude con sus páginas para promocionarlas, que no es mucha la ayuda, pero pues ya saben que entre nosotros nos ayudamos. Pues también déjenlo en los comentarios y en medida de lo posible lo pondré en alguno de los videos. Y pues bueno, espero que les haya gustado el video y si es así por favor comenten, compartan y suscríbanse porque siempre alegra el día y pues bueno, nos vemos en la próxima y ¡Adiós!